ESPERANDO A MÁS COMPAÑEROS QUE LLEGARAN, CREO QUE SE TARDARON EN LLEGAR. AHÍ LO VEÍAMOS AL AVIÓN COBRANDO EL TIRO DE ESQUINA, QUÉ RARA LA JUGADA, QUÉ RARA LA UBICACIÓN, Y LO QUE SE ACABA DE PERDER, OTRA VEZ BENITES QUE YA TUVO DOS CLARAS, ESTA LA BOLÓ. QUÉ VIENE EL MOVIMIENTO EN LA JUGADA PREFABRICADA, COMO JALAN TODOS A PRIMER PALO, QUEDA SOLÍSIMO ESTE MUCHACHO BENITES OTRA VEZ ESPERANDO. QUEDA SOLO, RECEPCIONA MUY BIEN Y DEFINE MUY MAL CON LA PARTE EXTERNA, LE QUIERE PEGAR TAN FUERTE QUE ECHE EL CUERPO HACIA ATRÁS, QUE PIERDE OTRA VEZ, LAS DOS CLARAS DE CHIVAS HAN SIDO DE ESTE MUCHACHO BENITES Y LAS DOS LAS HA PERDIDO.